...informativa, las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23. Continuamente en su programa de entrevistas, estamos conversando aquí con Kevin Merlos. Dice él en su calidad de... ¿qué dice? ¿Cómo es la palabra que usó? De emprendedor ahora. De emprendedor ahora, estamos claros. Con una camisa toda psicodélica, ¿no está el día de hoy? Sí, sí. Tiene que venir de elegante hoy. ¿Qué edad tiene Kevin Merlos? ¿Qué edad tengo? ¿Cuántos años tiene? 24. ¿24? Sí. ¿Usted ya se graduó en la universidad? Sí, ya me gradué, soy economista. Estoy estudiando una maestría. ¿Y en qué universidad se graduó? En la Thomas More. ¿Thomas More? En la Thomas More. Ok. Licenciado en Economía de la Thomas More. ¿Y ahora la maestría en qué la está tomando? En Administración de Empresas en la Uni. ¿En la Uni? Ok. Ahora, le hago esta pregunta porque cuando, ahorita que estamos comenzando a hablar, la teleaudiencia que está viendo está diciendo, oye, ¿quién es este maje que anda ahí con una aplicación? ¿Verdad? Lo digo porque de pronto la facilidad que da la tecnología para poder hacer aplicaciones, entonces hace que muchas personas quieran emprender y proponer alternativas de X o Y cosas. Por ejemplo, antes estábamos hablando con alguien que es de Astronik y entonces le comento que el hermano de él hizo una aplicación que era única y exclusivamente para medir la hora en cada uno de los planetas. Sí, súper. Y entonces dijeron, este maje está fumado, está loco, ¿verdad? Pero vino la NASA y detectó que había una aplicación para eso y chocopló yuca, como dicen, ¿verdad? Popularmente, hombre, lo certificaron como una aplicación importante para los que le dan seguimiento y quieren saber cuál es la hora en Saturno, tal, cuál es la hora en relación a la Tierra. Sí. ¿Verdad? Entonces, no sé cuántos millones ha hecho o si está palmado, ¿verdad? Pero esa es la otra parte de la persona que emprende. ¿Verdad? Entonces, por eso le decía qué edad tenía y en qué momento se encuentra. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Ok. Sí, le decía a Tratecámaras que lo que vamos a platicar hoy es el tema de una aplicación móvil que va a permitir a los comercios acá en Nicaragua incentivar a todos sus clientes mediante cupones de descuentos digitales, de forma recurrente, masiva o de forma individual, cada vez que el comercio lo desee. Entonces, este es un modelo de negocio que acá en Nicaragua no existía y realmente yo no lo tomé de ninguna otra referencia acá en el país. De hecho, lo tomé de otros países donde este modelo ya está surgiendo y ya está funcionando a totalidad en otros países. Entonces, resulta que acá en Nicaragua no tenemos, no teníamos, ¿verdad? Un medio digital atractivo gratis para los usuarios y económico para el comercio para regalar incentivos de forma directa a todos los usuarios de una aplicación móvil. Lo que hay y lo que había, ¿verdad?, es simplemente plataformas web donde los negocios publican sus productos o servicios y la gente llega a comprar a esas plataformas de terceros para adquirir esos productos. De tal manera que el comercio no puede regalar cuando él quiere el porcentaje de descuento que él quiera, sino que está limitado a lo que diga la página web de un tercero. Entonces, viendo todo esto, dije yo, vamos a hacer un modelo de negocio, una plataforma libre para todos los usuarios que deseen tener descuentos, que no necesiten afiliarse a ningún banco ni a ninguna institución para poder adquirir estos descuentos. Y por el lado del comercio, que sea tan beneficioso como para que el comercio pueda regalar la cantidad de descuentos que quiera, cuando él quiera y de forma digital, sin tener que recurrir a imprimir papeles, andar cargando cualquier documento físico como revista. La última vez miré una revista que decía en grande, trae la revista y preséntala al comercio para que te den tu descuento. No sé si usted va a andar cargando una revista o los muchachos acá, cargar una revista y presentarla a un comercio para que te den un descuento no es factible para nadie, porque nadie va a estar imprimiendo o los negocios, no todos tienen la capacidad de imprimir una revista completa para un montón de usuarios. Entonces, bien lo mencionaba, que el tema de la tecnología y los avances tecnológicos nos han facilitado un montón de procesos. Y ahora, en este caso, lo que hice con mi equipo, tema de los desarrolladores, el equipo de publicidad y conmigo el modelo de negocio, que es para digitalizar todo este mundo de beneficios. Claro, hay redes sociales, hay otras aplicaciones que se enfocan en temas de turismo, hay muchas de turismo, pero no hay una que se enfoque a beneficios directos, descuentos directos, que el dueño de negocio, desde la comodidad de su computadora o desde la aplicación del comercio, regale estos incentivos cuando lo desee, sin pedir consentimiento a ningún tercero o a mí o a mi equipo, que somos dueños de la aplicación. Permítame hacer una pausa y dejarle planteada la pregunta. Y lo voy a usar en el lenguaje apropiado a la edad vuestra, como dirían los españoles. ¿Verdad? No es que está fumado y está haciendo una aplicación que cree que va a pegar. ¿Cómo defiende ese proyecto que tiene? Vamos a los mensajes y regresamos con Kevin Merlo, creador de la aplicación móvil Arca Descuentos. Adelante con los mensajes. En estos momentos, carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre, cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre, regala vida. Llama al 265-1406. Universidad Humanista. Te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de administración de empresa, contabilidad y finanzas, derecho, farmacia, ingeniería en sistema, técnico en diseño y producción de moda. La Universidad Humanista está ubicada en Ginotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza del Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarlo. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni traba burocrática. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo, podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER. DizNorte DizSur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas. Revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea. Como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.diznorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. DizNorte DizSur, avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Continuamos con este programa de entrevista conversando con Kevin Merlo en su calidad de creador de la aplicación Arca Descuentos. Una aplicación móvil para buscar cómo usted obtenga información de descuentos que hay en diferentes tiendas. Ahora tiene comercios afiliados, van a ser afiliados los comercios, habrá una paga por esto, para un comercio, por ejemplo. Porque, no dudo, bajar una aplicación en un móvil ahora es tanto como poner, bajar, descargar, dicen. Pero, cuéntenos un poco cómo va a ir estructurando ese tema de negocio. Ok. El modelo de negocio consiste en lo siguiente. A la empresa o al dueño del negocio se le va a facilitar temas de publicidad dentro de la aplicación. Se le va a facilitar también mostrar productos que estén en promociones puntuales. Se le va a facilitar también captar un poco de la información del cliente para que en su base de datos pueda mandarle constantemente descuentos. Se le van a facilitar estadísticas para que el negocio mire cuántos cupones de descuento ha regalado, ha canjeado y los ingresos percibidos por cada cupón que ha canjeado. Entonces, por el lado del usuario, nosotros solamente vamos a tener los beneficios y no vamos a pagar absolutamente nada, a diferencia de otras plataformas que ya existen en el país, donde el usuario tiene que pagar por el beneficio. Aquí, este modelo, usted bien lo decía, es diferente. ¿Y cómo se sostiene? Ok. Por el lado del usuario, si usted y yo queremos un descuento, simplemente en la aplicación vamos a descargarla, la tenemos en nuestro celular, y vamos a obtener todos estos beneficios sin ningún costo. Gratis por parte del dueño del negocio. Pero por el lado del negocio, el modelo o la parte que se va a estar vendiendo es la recarga de la cantidad de cupones que este negocio quiere regalar. No se le va a cobrar, olvidémonos de comisiones, que es lo que hay actualmente, que eso de las comisiones no es negocio, para ningún negocio valga la redundancia. Olvidémonos de cobrar por publicidad, para eso están las redes sociales, olvidémonos de cobrar por descripción del negocio dentro de la aplicación. No es eso. El modelo surge a raíz de incentivos para los clientes. Si el negocio quiere regalar 100, 300, 500, 1000 cupones, 2000, 3000, cualquier cantidad de cupones que quiera regalar, nuestro modelo de negocio es venderle a ese negocio, a ese comercio, una recarga de estos cupones a un precio bajo para que sea fácil de adquirir por cualquier tipo de negocio. Ya sea restaurante, sea entretenimiento, sea cafetería, sea ropa y calzado, sea automóviles. Ya pasaron un video ahí viendo un ejemplo de las empresas que ya están registradas. Gracias a Dios tenemos ya más de 30 empresas registradas en tres semanas de distintas categorías. Les decía ropa y calzado, restaurantes, cafeterías, hoteles, hostales, entretenimiento y tecnología. Hay una serie de categorías ahí muy atractivas para todos los usuarios y se siguen anexando más. Entonces, usted decía, ¿verdad?, antes de la pausa, ¿cómo se sostiene este modelo de negocio? En otros países ya están funcionando modelos de negocios similares, donde se les regala a los usuarios un descuento que expira. En un periodo de tiempo, ¿verdad?, accesible para que nosotros podamos irlo a canjear. Si no, si es un periodo de tiempo corto, entonces no podemos irlo a cambiar. Si le dan, aunque le den a usted el 50% en tres días, a menos que sea un producto que usted quiera correr para irlo a cambiar, pues va a ir. Pero eso depende de la estrategia de cada negocio. Entonces, pensando por el lado empresarial y tecnológico, la plataforma le va a permitir a todos los negocios que puedan hacer la estrategia que ellos quieran. Si Calzado Don Plinio quiere tener 10% de descuento en 30 días, no es lo mismo que Calzado Kevin Merlos tenga 15% en 20 días. Son estrategias diferentes. De tal manera que hay una especie de competencia o incentivos diferentes para todos los usuarios pedir estos descuentos. Entonces, nuestro modelo consiste en eso, vender la recarga del cupón a un precio bajo y accesible para todos los negocios en Nicaragua. Entonces, de eso se trata. Ahora, es interesante esto porque son las novedades de cómo comercializar, cómo hacer, ¿verdad? Son medios publicitarios alternos, diríamos, ¿verdad? Y de venta directa porque tienen ya un descuento aplicado, son clubes de descuento que se pueden hacer. ¿Dónde está, como dicen, la novedad que diría adicional va a tener esto según Kevin Merlos? Respecto a lo que ya existe. Lo que existe actualmente son plataformas web donde si usted o yo tenemos algún negocio, esas plataformas nos permiten subir nuestros productos a las plataformas de terceros de tal manera que nos piden a nosotros un gran cantidad, un gran porcentaje de descuento para que la gente se los compre a terceros, no a nosotros directamente. Entonces, la novedad de nuestra plataforma es que el dueño de negocio no tenga por qué pagar comisión de lo que vende. La comisión no es negocio para el dueño del comercio, ni tampoco pagar por publicidad en páginas web de terceros, generándole tráfico a terceros. Olvidémonos de ese modelo. Nuestra novedad es que en la misma aplicación móvil, desde la comodidad de su computadora, como dueño de negocio, puede crear su perfil de la empresa, de los productos que vende y usted mismo regalarle los descuentos de forma masiva a toda esa gente que le ha visitado a usted dentro de la aplicación, sin necesidad de tener ningún intermediario. Usted le regala 10% de forma masiva a toda la gente que ha visitado su comercio y usted no tiene que pagar comisiones a nadie. ¿Me explico? A nadie. Ni pagar por publicidad, ni pagar por clics, ni pagar por editar imágenes para que otros las suban en páginas web de terceros. Olvidémonos de eso. Entonces, vengo, nuestro equipo viene a mostrar una aplicación libre, sin necesidad de que usted tenga una tarjeta de un banco específica para poder adquirir esos cupones, sin necesidad de que nosotros, usuarios, tengamos que tener acceso privado o VIP a algún comercio. No, olvidémonos de eso. Es una plataforma disponible y accesible a todos los usuarios que quieran el descuento. Ahora, la aplicación es gratuita. La aplicación es gratuita para los usuarios. Se suscribe gratuitamente y me preguntan por aquí que si hay un límite de uso de la plataforma o si además de gratuita va a ser siempre gratuita o de pronto como otra que se vuelve y ahora era por tres meses y ahora te voy a cobrar Netflix, probame un mes y después te cobro, pero antes ya te cobro que te suscribas y te cobro al mes. Bien, nuestra política es beneficiar al usuario y al negocio, pero ya que toca el tema del usuario, respondiendo a esa pregunta, no vamos a buscar la manera de cobrarle nada al usuario. Siempre vamos a tener la opción gratis de disfrutar de los descuentos y por el lado del negocio, la inversión que va a realizar es mínima y en base a lo que el mismo negocio quiera regalar en cupones de descuento. No queremos ni cobrar comisiones, ni cobrar por publicidad, que eso lo vaya a hacer Facebook o que eso lo vaya a hacer algún diseñador gráfico, no. La aplicación va a quedar accesible para adquirir los descuentos que quiera recargar y regalar cuando quiera y como quiera. Entonces, es una plataforma muy accesible para todos aquellos negocios que de forma alternativa de las redes sociales y olvidándose de tener alguna cuenta bancaria para poder subir a una plataforma de terceros, olvidémonos de eso, sino que registrarse y empezar a regalar e incentivar las ventas. Porque si multiplicamos la cantidad de cupones digitales que se pueden enviar e incentivar a los usuarios de forma masiva, y ese incentivo es una recompra para el dueño del negocio, y tomando en cuenta que el cupón o la recarga por cupón es mínima, entonces el retorno de esa inversión se va a ver de forma inmediata y de forma directa. Porque a nosotros como usuarios nos llega directamente como un mensaje, ¿verdad? Pop-up le llaman a la aplicación. Empresa tal, calzado Don Plinio, nos ha regalado un descuento válido por tantos días, entonces aprovecha y canjea tu cupón de descuento, pa, de manera directa. Lo de calzado Don Plinio no me gustó. Bueno. Vale, digo, porque no va a ser de que venda zapatos de charol, ¿verdad? O zapatos de aquellos que se hacen cartón, zapatos de cartón, ¿verdad? Así que entonces, pero bueno, está bien, me parece importante que usted, y se puede, ¿cómo se conectan con usted a la hora? La aplicación se llama exactamente, ¿y cómo lo encuentran? Arca Descuentos. Arca Descuentos. La pueden descargar. Es Arca de una Arca. De una Arca, exacto. Correcto. Y espacio Descuentos. Le hubiera puesto Huaca mejor, la Huaca Descuentos. Pensamos varios nombres. Se acordaran de. Pero este quedó muy adecuado y para todo tipo de negocio. Entonces, la invitación es, ¿verdad?, que a los comercios que deseen empezar a regalar descuento o incentivo a todos sus clientes, olvidándose de la plataforma de terceros y los medios impresos cotidianos y tener una aplicación móvil exclusiva para él, adecuarla cada vez que quiera. Puede registrarse en la plataforma arcadescuentos.com. Ahí buscar afiliación de comercio. Y ahí fácilmente va a identificar la manera en cómo registrarse y por el lado de nosotros, los usuarios, empezar a disfrutar los descuentos descargando la aplicación ya desde Play Store, Arca Descuentos. ¿Qué función tiene Stephanie en todo esto? Stephanie, mi novia. Ella es parte del equipo, ¿verdad?, que mira la imagen de toda la aplicación y todo el movimiento del negocio. Se fija. Ya la tiene como parte de. Está bueno, pues. Le agradezco que haya estado aquí presentando esta innovación que ya prácticamente arrancó. Así es. Tiene 30 comercios y espero estar conversando. No va a tener un límite de, como dicen, de negocios afiliados. No. Esto está abierto a toda la población que tenga algún negocio y quiera empezar a innovar. Porque las empresas tienen que innovar. Entonces, innovar en temas de venta y de publicidad mediante este tipo de herramientas. Entendido. Pues, vamos a esperar de que le vaya muy bien. Gracias. Y esperar de que le puedan dar los 340 millones que le dieron para la nave. Que fueron. Y que van a saturnizar, pero se van a desquebrajar cuando lleguen. Gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular. Tica Visión, el canal joven. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular. Estén pendientes de los noticieros. Estén pendientes de los noticieros y conflicto. Estén pendientes de los noticieros. Estén pendientes de los noticieros y muchísimo. Gracias.